Continuamos, de junio a julio la canasta básica reflejó un incremento de 59 quetzales con 60 centavos. Esto por el alto costo de algunos productos y del poder adquisitivo del quetzal. El índice de precios... Se instala una mesa técnica a nivel local en cada uno de los ministerios relacionados, en este caso salud y educación, para analizar permanentemente aquellos temas específicos de cada cartera y encontrarle solución a cada uno de ellos en las conversaciones y en las discusiones en esas mesas. Como consecuencia a ese acuerdo, los sindicatos se comprometen a no estar haciendo bloqueos de carreteras, no tomar medidas de hecho. Ahí estábamos viendo imágenes de una nota que habla de los precios del gas y cómo se han reducido y van a seguirse reduciendo en nuestro país. Pero ahora sí vamos a ver los precios de la canasta básica, que también se incrementaron en julio. El índice de precios al consumidor destacó que entre los productos de las 12 divisiones de gasto, que elevaron sus costos entre el 21 y 10 por ciento, está el tomate, aguacate, rocoli y algunas legumbres. Y que los que reflejaron una baja en los precios es la gasolina regular y super, reflejando el siguiente nivel de inflación. Para el mes de julio, el nivel de la inflación mensual se ubicó en 0.69 por ciento. La inflación acumulada se ubicó en 3.13 por ciento. Y en el caso de la inflación interanual, que es la de julio 2016 a julio 2015, se ubicó en 4.62 por ciento. El resultado de la inflación acumulada interanual tiene sentido cuando lo comparamos con los niveles esperados de inflación que establece el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala esperaría en una banda mínima un 3 por ciento de inflación a fin de año y una banda máxima de un 5 por ciento de inflación para fin de año. Y para el mes de julio, cerramos en 4.62 por ciento. En el caso de los 26 productos de la canasta básica alimentaria, establecida en 3.833 con 10 centavos, ha sufrido un incremento de 59 quetzales con 60 centavos. El quetzal actualmente perdió un valor adquisitivo de 20 centavos. La recomendación es buscar productos que estén menos caros, que permita prácticamente con los ingresos que se tienen poder comprar más. El índice de precios al consumidor mensualmente hace una evaluación de 441 productos y servicios en más de 7.000 establecimientos comerciales. Continuamos, los ministerios de educación y de salud entablaron mesas de diálogo con los sindicatos de cada cartera, por medio de las cuales se abordarán las principales problemáticas. Pero además, evitará, dicen, que los sindicalistas tomen de nuevo calles y carreteras. ¿Qué es lo que se está haciendo? A ese acuerdo, los sindicatos se comprometen a no estar haciendo bloqueos de carreteras, no tomar medidas de hecho. Hablamos de Economía Ahora junto a Mónica Obando. Hoy les informamos que según la Cámara del Agro, ha concluido con un programa de capacitación que es en torno a planes de mitigación al cambio climático, que realizó durante varios meses, con lo cual se capacitó a sectores agropecuarios, agroexportadores y agroindustrias de café, azúcar, leche, hule, palma, banano, cerdo y ganado en todo el país. El quinto módulo, que finalizó el último día de julio, concluyó con conceptos y herramientas para establecer planes de mitigación de gases de efecto invernadero y se abordarán aspectos como la comprensión de conceptos, la descripción detallada y aspectos de políticas. Hay que destacar que el sector agropecuario ha manifestado, en especial en el sur del país, su preocupación sobre el descenso de lluvias en cultivos de maíz y frijol que esperan vea afectados estos cultivos. Sin embargo, en el último reporte de precios agrícolas, solo se reporta un incremento para el quintal de frijol negro de 3 quetzales que subió de 400 quetzales a 403 quetzales y de 30 quetzales para la caja de 50 libras del tomate, que sigue subiendo de 95 quetzales a 125.83. Veamos el precio de los combustibles que registra una reducción de 27.43 centavos. La superior se ubicó en 20.81 centavos, la regular está en 19.34 y el diésel en 15.43 quetzales en servicio completo. El tipo de cambio es 7.55 el dólar y 8.47 el euro. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Alcaldes comunitarios de Ixcán, Quiché exigen al Ministerio Público investigar megaproyecto y deuda millonaria por Mercado Municipal. Entérese cuando regresemos.